Esta mañana en el Parque Municipal de Pasaquina se llevó a cabo el primer festival folclórico parvularia 2022. Un derroche de cultura y amor por las raíces fue lo que se vivió esta mañana en Pasaquina. Ahí los niños pudieron hacer gala de su amor por el folclor bailando diferentes danzas típicas. Los festivales artísticos son indispensables para la formación de los niños y niñas. Con estos, ellos tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades innatas adquiridas, como en esta ocasión el baile. En este festival de folclor participaron un buen número de centros escolares. Hubo presencia de diferentes autoridades, incluido el alcalde municipal de Pasaquina. Así lo detalló la representante Lady López, asesora educativa del municipio. Este día nosotros hemos desarrollado la actividad del Festival Folclórico de Parvularia 2022. Es una actividad que organizamos junto con los directores y docentes de parvularia de los 34 centros escolares y del colegio que tenemos. Ha sido una actividad muy bonita porque ha sido muy integrada con los padres de familia, los estudiantes y los docentes. Ha sido realmente un éxito. Los niños se han visto que han estado felices y hemos tenido la participación casi del 100% de centros escolares, la ayuda de la alcaldía para que este evento pueda desarrollarse. Para la asesora, la actividad fue todo un éxito gracias a la aportación de docentes, padres de familia y niños. Dicha actividad se realiza con el fin de que los niños muestren las destrezas que van desarrollando durante su proceso de formación. El objetivo realmente es mostrar a la comunidad que los niños y las niñas a la escuela van y aprenden, tienen un aprendizaje significativo, pero que también adquieren otras habilidades que les permite disfrutar, sentirse contentos. Esta mañana lo que vimos fue que los niños mostraron sus habilidades en el baile, ¿verdad? Entonces ese fue el objetivo, sacarle a los niños de la escuela y que compartan con otras instituciones y que puedan mostrar esas habilidades que tienen. Aproximadamente 300 personas, entre alumnos, docentes y padres, fueron parte de dicho festival, en el que también se degustaron diferentes platillos típicos de nuestro país. La actividad se dividió en dos momentos. En el primer momento era la participación artística y luego hicimos una pausa y hubo una degustación de platillos típicos del municipio, en donde todos los centros escolares traían algo y luego entonces se compartió, cada niño pasó por cada mesa, degustó del platillo que más quería. Los organizadores de dicho evento esperan que este se pueda realizar una vez más el próximo año. Con imágenes de Raúl Prudencio, informó para Emax TV Noticias, Yamilet Luna.